Los últimos presos abandonan la histórica modelo de Barcelona. Mañana cumpliría 113 años si no fuera porque cierra. La prisión Morelo ha quedado vacía, ha quedado sin presos. Sus muros quedarán vacíos de presos y funcionarios, tras más de un siglo ocupando dos manzanas en pleno centro de la ciudad. Es un momento triste para nosotros, muchas experiencias, cosas duras, cosas alegres. Se levantó en 1904 para recluir a presos políticos. En sus celdas han dormido dos presidentes de la Generalitat, Luis Cumpanj en 1930 y Jordi Pujol en los 60. Durante la dictadura se llenó de comunistas y antifranquistas. Aquí murió Salvador Pujantic, el último ejecutado a Garrotevil. Diez minutos antes, también agarrotado, moría el preso que inspiró la torna del Yuglas. Se burlaron del Garrotevil y fueron condenados por injurias al ejército. Y en la modelo cumplieron condena. Ha sido un instrumento importante para gobiernos autoritarios y para la represión. Con la democracia llegaron años duros, los de la heroína y atracadores que se hicieron un nombre, como Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, o Dieguito el malo, protagonistas del cine kinky y de decenas de fugas y motines. Es una situación social muy, 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 muy depaparante. Aquí hemos intentado normalizarla en salud. Historias intramuros que hay quien no quiere que se olviden. Encima de la mesa está convertir la cárcel en un punto de memoria antifranquista. La última palabra la tendrá el Ayuntamiento de Barcelona.